Hola, 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 hola Hola, hola Hola, hola Toque, a ver una piecita Una piecita, a ver Una piecita Una huequita Primerito Primerito Jaligo, compañero Primerito Al fin Tú te marchaste, tú me dejaste solo y sin amor Esta distancia que no se para se tiene que acordar Esta distancia que no se para se tiene que acordar Yo ya no puedo vivir sin verte, tú tienes que volver Este cariño que yo te tengo tiene que perdurar Este cariño que yo te tengo tiene que perdurar Vuelve mi amor, tú tienes que volver Este cariño que yo te tengo tiene que perdurar Este cariño que yo te tengo tiene que perdurar Ay, la, 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 la Este cariño que yo te tengo tiene que perdurar ¡Sé bonita! El cariño que yo te tengo tiene que perdurar Vuelve mi amor, tu tienes que volver Este cariño que yo te tengo tiene que perdurar Este cariño que yo te tengo tiene que perdurar Ay la 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 Este cariño que yo te tengo tiene que perdurar Que yo te tengo, tiene que ver tu lugar